Están las nubes llorando por un amor que morreu Están las nubes llorando por un amor que morreu Están las nubes llorando por un amor que morreu Quiero mirar a mí, las miñas, dos teus solos No, gracious, en compasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Aplausos Dame alentro las tuyas palabras Dame celme do teu corazón Dame lume do tuas miradas Dame vida do teu doce amor Dame alentro las tuas palabras Dame celme do teu corazón Dame lume do tuas miradas Dame vida do teu doce amor Le, 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 le Oh, Dios, no me dejes De este encorrecho de mí Sentir un poder Sentir un poder Sentir un poder Sentir un poder Vivir Muchas gracias, papá Paisal, Enrique O aplauso para eles, desde luego